Quiero pedir un cambio de bandeja, la faja roja está extremadamente madura que la de verde, cámbiela, cámbiela. ¿Es una exigencia o es un mandato? Es un pedido como capitana, lo puedo hacer, si se da o no se da, bueno, es cuestión de aquí la reina madre. Ahora sí lo estás pidiendo bien. Lo primero es que tengo rato hablándote y mira lo que haces, dale espalda, eso se llama educación. Simplemente, si tú me das la espalda, eso no se trata de esto. Hay una cosa, yo estoy compitiendo, estoy tratando de darle indicaciones a mis compañeros, escuchando a mis compañeros. Yo no estoy parada mirando la competencia, estoy con toda la adrenalina en el cuerpo, él no, él está parado. Claro que no estoy compitiendo ahora porque me fracturé, dándole todo por mi equipo. Lo que pasa es que sí puedo observar muchas cosas y sí puedo hablar calmadamente. Esa es la diferencia entre un capitán con adrenalina y un capitán que está más relajado y está pensando siempre en buscar una solución. Ella si no puede controlar su adrenalina, lamentablemente, entonces no va a poder con el cargo de capitán, no va a poder con el cargo de capitán. Yo soy temperamental, yo soy una persona que detesto la injusticia. Lo único que no me pareció fue una, que fue una falta de respeto y yo creo que una falta de educación, que me dieron la espalda cada vez que hablaba. Que siempre hablaba y se iba, porque yo respeto para que me respete. Definitivamente Erick no me tiene que decir malcriada, es mi primer día de capitana, dos, soy mujer. ¿Pedirías en todo caso más respeto? No, porque yo no fui a pedirle a él nada, él no me tenía que dar ningún permiso, el permiso se lo pedí a producción. Yo supongo que un capitán tiene que buscar soluciones, lamentablemente, yo creo que tengo otro tipo de educación, yo soy una persona más pausada, no me gusta borrarme a los demás. Bueno, yo tengo gran soporte y respeto eso. Simplemente dice así, porque siempre hacían bulla, se acercaban al lado de nosotros, simplemente se quedaban en silencio cuando ganamos nosotros o si no vienen a reclamar, sin justificación. Pero Erick, yo ya terminé, yo no tengo ahorita que discutir nada contigo, te estoy diciendo que cojas una correa un poco más ancha. Creo que para demostrar la humildad no hay que decirla, hay que hacerla. Así que nada, yo te voy a demostrar que podemos ser los capitanes llevándonos bien. Agradecería al equipo verde y especialmente a Yenco, que por favor, cuando vayas a celebrar, no te me acerques demasiado y no me toques. Porque una cosa que sea verbal y otra cosa que me parte el respeto tocando. Me parece tan extraño de que cada queja, que cada cosa que hace a Erick, le quieren tomar vuelta y revisar el video. Yo me estoy sorprendiendo de la persona que tengo a mi lado, ahora sí puedo hablar con base. ¿Cómo puedes decir que yo vivo buscando que repitan el video o defectos de competencia y cada vez que ganamos la que protesta eres tú? Incluso todas las discusiones que se han armado han sido por tu culpa, por la forma en que te manejas. Trato de ser lo más fácil posible, de hacer las cosas correctas y me sorprende que tú digas que no me conoces a mí o no conoces a nadie. Pero ahora yo estoy conociéndote y lamentablemente, por lo que estaba viendo los videos, era una persona muy hábil, muy conflictiva. Desde el principio que me daste con un mate, te ha visualizado eso. Me puse a revisar todos tus videos y lamentablemente no tiene su forma. Por el amor de Dios, Erick, si he revisado y crees que yo soy tan conflictiva y tengo tantos problemas, ¿por qué me llevo tan bien con todos? ¿Y por qué crees que fue mi elección de capitana? No sé con qué intención estás haciendo todo esto. Así mismo como dices que te pasas todos los días observando cualquier detalle que yo tenga o cualquiera de nosotros tengamos para buscar excusas y disculpas por lo que tú haces. Entonces, lamentablemente, yo creo que lo que estás buscando es un asunto de buscar cámara o de buscar que me saquen de acá. No entiendo. ¿Por qué? ¿Te afecto? No, estando el tiempo que estoy en combate, necesito buscar cámara. Sí. Yo no tengo... Yo he llegado, ¿sabes cómo combate? Por un casting masivo. Ok. Un casting de serializaciones. Yo no he llegado porque tengo novia, porque me conseguí un novio aquí, porque vine siendo conocida. Yo hice un casting siendo casi la última de la fila. ¿Y tú sabes lo que a mí me ha costado poder llegar a estar aquí? ¿Y? Entonces, no puedes decir lo que estás diciendo, porque las cámaras te han presentado en mi vida de una manera espontánea. Tú no me conoces. Me agradezco porque yo no te conozco exactamente. Entonces, no, fíjate. Lo que yo digo es que si no hay confianza, como la que yo te he brindado, no te puedes así conmigo porque yo me siento ofendida. Esa es una excusa barata para mí. ¿Sabes por qué? Porque la primera persona que comenzó a burlarse de mí, fuiste tú. Yo en ningún momento a ti te he faltado el respeto, ni te hice una broma, ni te mal gusto. A esta oportunidad de descargarse o de justificar sus tardanzas, sus faltas, quiere venir a descargarlo con personas que no tienen nada que ver. Que se ponga pendiente a lo de ella y que deje estar señalando a los demás. El día que yo me vaya de acá, me voy a ir súper bien. ¿Sabes por qué me voy a ir súper bien? Porque el público, el equipo rojo y el equipo verde me apoyan. Así como tú dices que yo llegué fácil, o me la gano fácil, como te la pasas también diciéndolo. Entonces, igual que el señor Yeko, que está por ahí atrás, no puedo ni siquiera, ¿qué te digo? Otra vez eso. Claro, sí lo has dicho. Si te da cuenta que no estoy en postura de ataque contigo. Ahorita, no. Antes sí estabas en postura de ataque. A ver, lo que pasa. Ya estabas en postura de ataque. Digo, no. Sinceramente, Eric Sabater, yo lo veo que casi siempre llega tarde. No me está gracioso, voy a estar con Zumba, voy a estar con unos amigos, me he reído. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la actitud de Sabater? Siempre busca justificaciones y un gato culpable. Diana Sánchez. Necesita, necesita tener protagonismo. Me parece normal, es necesario. Son manos casos de personas que todavía no tienen ningún tipo de participación en el programa, entonces su participación es esa. Definitivamente ser real y quiero ser BTR. Es beneficioso para ciertos personajes. A veces lo necesito. Si yo quisiera buscar pantalla o colgarme de no sé de quién, porque en realidad yo no necesito colgarme de nadie, porque yo vine aquí, me contrataron, yo vengo aquí a trabajar. Simplemente digo, preocúpate por ti y después, preocúpate por los demás. El otro día tuvimos un ensayo que era de lo que era el videoclip, y cuando vio el ensayo me dice, ay, Diana, no le tocaba. Dice, no, porque ella es bailarina profesional y por eso ella no iba al ensayo. ¿Quién dijo que ella era bailarina? Ella misma lo dijo y por eso no fue al ensayo. Siempre quiere buscar justificaciones para poder lograr las cosas. Cuando estés, te ensucias tú, no quieres ensuciar a los otros para querer como que quedar más o menos bien. Cuando yo llegue, a mi hora que tengo que llegar, yo voy a ver si está bien y voy a expresionar bien, que esté todo bien, bien pintadito. Mientras tanto voy a estar en mi cama, durmiendo a las 7 de la mañana, tranquilo, relajado. Definitivamente, pues, ya está. Ellos están en crisis desde que empezaron. Empezando por el capitán. Él tiene una crisis de burlaza en su pueblo, compañero. Y que burlaza en su pueblo, compañero. Y la muelona que se fue, y la muelona que se fue. La muelona que le sacaron todos los dientes y que se supone que las otras personas se iban de vacaciones, iban a Miami. Ayer no vino, no fue que ella dio un comunicado, nunca llegó. ¡Así que lowen, la muelona que se fue. ¡Gracias!